El Partido Comunista reitera su llamado al Gobierno Nacional a adelantar una política salarial que recupere de manera contundente, de manera efectiva el poder adquisitivo del salario y de sus prestaciones sociales. En ese sentido ha adelantado una campaña nacional por un salario suficiente para vivir dignamente, como una manera de concretar y materializar esa expectativa del pueblo venezolano de tener un salario que cubra las necesidades básicas y elementales para poder reproducir su fuerza de trabajo y para poder satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. En ese sentido el Partido Comunista lanzó desde la semana pasada esa campaña expresada en un salario mínimo nacional suficiente para vivir dignamente equivalente a 5 petros, cuyo valor va a fluctuar dependiendo de la dinámica del mercado, de tal manera que lo que busca la campaña del Partido Comunista a través de este planteamiento es preservar el poder adquisitivo frente a una escalada inflacionaria que cada día más deteriora la capacidad de compra, la capacidad de adquisición de bienes y servicios por parte del pueblo venezolano. En ese sentido el salario mínimo que estamos pidiendo, que estamos exigiendo, estamos exigiendo al gobierno, tiene esa característica. Y de igual manera plantear que el gobierno a través de esta política salarial restituye el poder adquisitivo de las prestaciones sociales como el activo más preciado de los trabajadores, el patrimonio del futuro de los trabajadores. En ese sentido planteamos que las prestaciones sociales sean calculadas con base a su poder adquisitivo que estaba vigente antes de la reconversión monetaria. Como ustedes saben muy bien, después de la reconversión monetaria aquí se produjo a raíz de eso una pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones sociales que desmejoró sustancialmente la capacidad de compra de los venezolanos y sobre todo de los trabajadores. En ese sentido el Partido Comunista considera que hay que retornar a esa condición de poder adquisitivo de las prestaciones sociales antes de la reconversión a los fines de preservar el patrimonio económico y social de las y los trabajadores.